Camino por la ciudad Yo me congelo Solo para aterrizar En tu recuerdo En tu recuerdo En tu recuerdo En tu recuerdo Camino por la ciudad Buscando boca Nadie sabe Dónde está Yo que estoy sola La gente viene y va Yo solo espero Justo en el mismo lugar No te cuento ¿Por qué no te puedo encontrar? Todo habla de ti Pero tú no estás No te cuento ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No te cuento 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 No te cuento